Hola chicos, soy Belén Mozo, es jugadora del LPGA Tour y embajadora de la Solgen Cup 2023. Estamos en lo que va a ser el hoyo 1 de la Solgen Cup del campo de Finca Cortesín, aquí en Casares, en la Costa del Sol, donde el sol brilla todos los días. Y bueno, va a ser un hoyo que no solamente es espectacular por el diseño, sino porque va a haber un ambiente. Las jugadoras en formato 4-ball van a tener la oportunidad, las pegadoras, de tirar a uno al green. Entonces imagínate, la gente va a flipar. Así que vamos a ver si yo llego a green. ¡Gracias!